La Marcha de Afrodita, escrito por Clark Ashton Smith Por todas las tierras de Hilarión, desde los valles y montañas coronadas con nieves perpetuas, hasta las poderosas colinas cuyos reflejos oscurece un mar tranquilo y tibio, estaban encendidos los antiguos fuegos verdes y amatistas del verano. Se aspiraban especias en el viento que azotaba el rostro de los montañeros al escalar los altos glaciares y el más antiguo bosque de cipreses que se deslizaba ceñudamente sobre una bahía de límpido cielo estaba iluminado por las orquídeas de color escarlata. Pero el corazón del poeta Faniol era una urna de negro jade fraguada por el amor con cenizas apagadas. Deseoso de olvidar por algún tiempo la socarronería de las zarzamoras, Faniol caminaba solitario por el desierto que rodeaba a Hilarión. Era un lugar ennegrecido tiempo atrás por grandes hogueras y que nunca había conocido los pinos, las violetas, los cipreses o las zarzamoras. Al caer la tarde llegó a un océano virgen de aguas oscuras y estáticas bajo el sol poniente, exento del murmullo inmemorial propio de otros mares. Faniol se paró y anduvo distraído por la costa cenicienta, soñando de cuando en cuando con ese mar llamado Oblivion. Entonces, bajo el sol yacente, cuya cegadora luz iluminaba su frente, apareció una barca que suavemente se deslizó hasta tierra. Pero no había viento y los remos colgaban inerte sobre olas sin cresta espumosa. Faniol advirtió que la barca estaba construida con madera de ébano, decorada con extraños anaglifos y lujosamente tallada con imágenes de dioses y bestias, sátiros, diosas y mujeres, siendo la figura principal la de un eros negro, de serios labios carnosos y llenos, e implacables ojos de zafiro de mirada extraviada, como si estuviesen contemplando intensamente cosas innombrables o desconocidas. A bordo venían dos mujeres, una de ellas pálida como la luna polar y la otra tan negra como una noche ecuatoriana. Ambas llevaban vestidos imperiales y su talante era el propio de las diosas o de quienes habitan con ellas. Sin pronunciar una palabra y sin un solo gesto, contemplaron a Faniol, quien a pesar de su asombro preguntó, ¿qué buscan? Entonces, con una voz que más parecía la voz del jardín de las espérides entre las palmeras, durante un anochecer en las islas afortunadas, respondieron. Esperamos a la diosa Afrodita, quien presa de tristeza y desolación, abandona Hilarión, así como todos los países de este mundo de amores fugaces y mortales efímeros. Tú, puesto que eres poeta y has conocido la gran tiranía del amor, contemplarás su marcha, pero ellos, los cortesanos, mercaderes y sacerdotes, no recibirán ningún mensaje, ninguna señal de su partida, y en modo alguno podrán imaginarse que se ha marchado. Ahora, oh Faniol, están próximos el tiempo, la diosa y la despedida. Apenas habían terminado de hablar, cuando a través del desierto llegó Afrodita, y su llegada provocó una luz sobre las colinas, y por donde caminaba disminuían las sombras, y las arenas grises producían amapolas granates, y el profundo verdor del césped que luciera cuando las reinas eran jóvenes, antes de que pasaran a formar parte de una oscura leyenda, y los siglos las convirtieran en momias polvorientas. Llegó hasta la orilla, y quedó en pie ante Faniol, mientras la puesta del sol se extendía, llenando el cielo y el mar con un color aterciopelado de capullo recién abierto, y lo más profundo de la concha que en tiempos remotos le fuera consagrada, se elevaba para recibirla. No llevaba ropajes, ni coronas, ni guirnaldas, arropada y coronada únicamente por el crepúsculo solar, tan hermosa como los sueños de un mortal, pero mucho más hermosa que todos los sueños. La diosa guardaba, sonriente y tranquila, símbolo de la vida y de la muerte, de la desesperación y de la pasión, ensueño de carne y hueso para dioses y poetas y galaxias jamás conocidas. Pero también reflejaba el asombro del amor, de algo mucho más que el amor, y cuyo sentido no podía entender el poeta. —Hasta siempre, oh Faniol! —exclamó, y su voz recordaba el suspiro de aguas lejanas, el murmullo de aguas de plenilunio, arrullándonos sin tristeza una orgullosa isla coronada de altas palmeras. Me has conocido y adorado durante toda tu vida hasta este momento, pero ha llegado la hora de mi partida. Me voy, y cuando me haya marchado me seguirás adorando, pero ya no me conocerás. Así es el destino, y estaba dispuesto que ningún hombre, ni ningún mundo, ni ningún Dios me poseyera completamente hasta la eternidad. Cuando yo ya no exista, regresarán el otoño y la primavera, el primero cuajado de hojas amarillas, y la segunda de violetas igualmente amarillas. Los pájaros se refugiarán en las zarzamoras renovadas, y conocerás nuevos y fugaces amores. Jamás volverán a tus ojos, o a los de cualquier otro mortal, la perfecta imagen y al perfecto cuerpo de la diosa. Finalizando así su despedida, saltó del muelle ceniciento a la oscura proa de la barca, y de la misma manera en que había llegado, sin necesidad del viento ni de los remos, la barca se hizo a la mar, cuajada de los descoloridos pétalos del anochecer. Desapareció inmediatamente de la vista, mientras el desierto perdía las antiguas amapolas, y el rico verdor que luciera de nuevo por unos instantes. La oscuridad se adueñó de Hilarión, siguiendo furtivamente el camino trazado por Afrodita. Las sombras retornaron a las colinas, y el corazón del poeta Faniol seguía siendo una urna de negro jade, fraguada por el amor, con cenizas apagadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!